El Mezzi seguramente a una de esas tres cabecitas va a apuntar el Mezzi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, oh, oh! ¡La boca! ¡La empujó el Chiqui! ¡Le bajó del arco! ¡Un gol lo tenía que sacar de este movimiento, Fabri! ¡Gana boca en la plata! ¡Aquil nace a 1 a 0! ¡El Chiqui, el Toni Barico!